Voy a ir del otro lado del estudio que tenemos un invitado especial. Sígueme por favor, esto es muy orgánico, acá, dame sentarme. Y ahora sí, acá estamos pues en la salita para recibir un invitado sumamente especial que nos va a hablar de las buenas nuevas pero un ámbito más artístico. Señores, tiene un olor, ay Dios mío qué olor que huele, tú sí huele bueno. Déjame comenzar por ahí, tú huele bien. Con nosotros, YC, así es. YC, está con nosotros en las tardes del 25. 25, 8, Camela, acá, relájate. Que ya con el olor tú me compraste. Mira, yo soy muy pique con los perfumes porque no puedo percibir un olor muy fuerte. Me da dolor de cabeza por el tuyo, está bueno. Gracias mi reina. Cuéntale que te le trae no solamente la Ciudad Corazón sino todo ese público que conecta con tu música. Bueno, muchas gracias, me siento súper contento de estar aquí en Santiago. Me gusta mucho, vengo mucho aquí, ¿sabes? Entonces, estamos promocionando lo que el tema nuevo le va a llegar. Le va a llegar, se llama. Sí. ¿De dónde tú vienes entonces? De Santo Domingo. ¿Y qué tal por allá, Santo Domingo, con esa gente? ¿Cómo te tratan? ¿Qué te digo? Hay lío por ahí, pero estamos aquí, estamos tíos. Así es. Entonces, ya qué tiempo tienes tú en un ámbito profesional en la música. Bueno, profesionalmente tengo varios años, dos o tres años, pero tuve un problema, un percance con una disquera que me engabetó, ¿sabes? Duré cinco años sin poder hacer música, sin poder hacer nada. Entonces, recientemente tengo tres meses que tengo otra disquera, gracias a Dios, internacional, que está trabajando conmigo, bajo la mano de mi manejador, DJ Joga, también. Pero ya tú pudiste solucionar ese problemito, o sea, ya no formas parte de esa gente. No, gracias a Dios. Gracias al Señor, no, estamos ready, estamos trabajando duro, cada día más contento de lo que está pasando en mi carrera, ¿sabes? Y nada, esperando en Dios que lleguemos al tope máximo. Así será, con Dios mediante. Pero déjame tomar esa partecita, que es ese trago amargo que tuviste que vivir en tu carrera y que te va a servir, pues, de trampolín. Pero para que no le pase a futuros artistas, ¿cuál será tu recomendación con respecto a los manejadores y a las disqueras? Que se asesoren bien, tienen que asesorarse bien y no dejarse llevar ilusiones, porque cuando alguien te quiere, hace un daño, te pinta pajarito de colores y tú vas a querer la película, ¿sabes? Claro. Tienen que asesorarse, es uno de estos chamaquitos que sean nuevos talentos, tienen que, si van a firmar un contrato, tienen que tener obligatoriamente un abogado que sepa de lo que está haciendo, ¿entiendes? Porque si no, se lo involucran y es un lío de verdad. Sí, hemos visto grandes artistas también que han tenido problemas por lo mismo, que quizás se confían, dice, bueno, ellos firmaron un contrato, pero no leyeron, como dicen típicamente las letrecitas pequeñas, que ahí está el enganche, pero gracias a Dios, ya tú saliste, pues, de todo ese trago amargo y ya vienes a conectar con la gente. Ahora, si conectemos con el tema, repíteme el nombre, ¿cómo se llama? Le va a llegar. ¿Le va a llegar? ¿De qué se trata el tema? ¿A qué le va a llegar? ¿El dinero, a la mujer, al alcohol? No, eso es a las mujeres. ¿A las mujeres le va a llegar? Sí. ¿Es el código tuyo o cómo se manejan ustedes, esa jerga? Eso es la jerga callejera, ¿sabes? Lo que se vive en el barrio, lo que los tigres disfrutan de las mujeres, ¿sabes? Pero, ¿cómo le podemos llegar? O sea, ¿cómo ustedes pueden llegar a nosotras? ¿Cuáles son los códigos que lo tienen que hacer? En televisión no te puedo decir qué significa el que le va a llegar, ¿entiendes? Ah, pero es fuerte. No, no. O sea, depende del sentido que tú lo escuches, ¿sabes? Ok, ok. Pero no es... No, no. Exactamente en el punto. Depende de la percepción de aquel que lo escuche. ¿Ya está disponible en todas las plataformas digitales? Sí, todas las plataformas digitales, todas las plataformas. ¿Es lo que estamos escuchando ahí? Exactamente. Pero tienes un letrecito, ¿verdad? ¿O no? ¿Está todo ready? Está todo bien, está mutiado, está todo ready. Dame la volumen para yo escuchar cómo es que ustedes le llegan a la mujer. A ver, a ver, ¿cómo dice? Ah, o sea, que el código es para aquella que está enganchada y el marido anda durmiendo o algo así, llegaste tú y... No, yo, o sea, porque envase no es... No, yo sé que no es envase a ti, pero estamos hablando de ti. Es envase lo que se vive a diario, tú sabes. Que si el hombre palomo se jodió, se fue en la parte de los caballos. No hizo su diligencia, se jodió. Eso es la realidad. Así es, este es el nuevo tema que tienes, pues, One C. Así es, ¿verdad? Exacto. Para todos ustedes. Vamos a reiterar las redes sociales para que conecten contigo, no solamente con esta canción, sino todas las que vas a traer en el futuro. Todo lo que viene, todo lo que viene. Las redes sociales. One C, la gente, O-N-E-Z-Z-Y rayita abajo. Es como One en inglés, ¿verdad? Exacto. Y luego C con doble Z. Doble Z, Y, y rayita abajo. Sumamente fácil para que ustedes puedan seguir las redes sociales. Ya terminamos la parte formal. Ya relájate, ya venga, tú usaste con tu perfume y todo. No te relajaba, te relajaba. Pero mi compañera te va a poner al plato fuerte. One C, venga, cuéntame. ¿Me puedo yo? ¿Te quedas tú? No, pues, nos quedamos. Sí, tú quieres. Tú, dale, tú quieras. Ven, One. Ah, ok, dale, llévatelo. Ay, amigo, espérate. Señores, miren. Por fin alguien más grande que yo. Ven, quítate eso. Quítate eso. Quítate eso. Pasa, venga. Claro, mira. Tú sabes que el perfume, amiga. El perfume. El perfume. ¿Me lo puedo le quedar? Diga. No. Diga, el perfume. Ay, Dios mío, Jesucristo. One C, mira. Aquí en las tardes del 25 a nuestros invitados especiales siempre le ponemos como que un reto. Entonces yo te veo así como que muy bling bling, muy malo, muy humo y todo. Y que te le va a llegar a la mujer. Eso es aburdo, eso es aburdo. Pero aquí te vamos a poner un reto. Yo quiero que bailemos una coreografía. ¿Bailemos? Sí, bailemos. Tú tira tu pasito. Tú solamente... O como tú tira tu pasito. Dale, dale. ¿Qué te gusta bailar? Bachata cuando me bailas en tuyo. Bachata. No, 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 no. Lo que tú quieras y lo que yo quiera. Hasta la producción me retó a mí. Mira, vamos a hacer una coreografía. ¿Tú llegaste a escuchar un High School Musical hace mucho tiempo? Lo oí un aire. No, pero no importa. La vamos a ver en la televisión. Vamos a ver la coreografía. La vamos a aprender. Es así. Ya se va lo malón y se queda así como lo príncipe. Vamos a ver. Vamos a ver todo. Vamos a ver. Tenemos que hacer eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es. Mira, vamos a ver. Mira, tú viste ya. La vamos a hacer de nuevo. Ya. Mira, mira. Entonces, ella comienza... Take my hand. Entonces, después... Exactamente. Y el balcito. Dame una vueltica. no me suba mucho porque los dos somos grandes y después me deja sin cabecita vamos a repetir la coreografía y la hacemos vamos vamos a hacerla de manera simultánea eso es un mimo bonito por la carita bonita así el sabe de eso el brinquito Ok, entonces aquí, aquí viene, oh Juan, sí, entonces ahí, bravo, te gustó, te sentiste bien, me sentí raro, pero me encanta, me encanta, bueno, vamos a una pausa comercial para que la gente luego pueda descubrir realmente y escuchar un poco más de tu música aquí en las tardes del 25, a mí me encantó el reto, producción de Estás Pasando, adelante.